Hay gente que sufre en silencio y no dice nada y todo se lo calla. Estoy con usted, mi amigo, mi amiga. Estoy con usted. Pero no explote en el final, explote en la mitad, porque ya el final va a ser muy tarde. Explote antes, por favor. Esta canción se la quiero dedicar a esas personas que están sufriendo porque le fueron infiel. Esto que dice así. Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad. Y yo que me llevé, ella el más lindo recuerdo de su amor. Pasaba el tiempo y siempre a Dios me pregunté por qué se terminó. Y ahora lo entiendo, era que había una persona al mismo tiempo en su vida. Era su vida. Al final yo nunca fui el protagonista en su historia. Ella escribía mi libreto, allá no escribía. Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas. Cómo lo hizo, si siempre estaba conmigo. Cómo lo hizo, si era mía a cada instante. Cómo lo hizo, sin sospecha, sin testigo. En qué momento ella me convirtió en su arte. Cómo lo hizo, me preguntan los amigos. Cómo lo hizo, y nada puedo contestarle. Cómo lo hizo, sin sospecha, sin testigo. En qué momento ella me convirtió en su amante. Y yo no sé. Suename un vallenato. No puedo entender. No puedo entender. Si ella lo amaba o si jugaba con su amante. Yo al no saber, también he di mi corazón. También me enamoré. Todo lo entiendo. Dios cómo pudo moverse entre tantas mentiras. Mil mentiras. Él nada de su imaginación la hizo su señora. Y al mismo tiempo libreto a su antojo escribía. Por mi vida. Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas. Cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Si era mía acá distante. Cómo lo hizo. Sin sospecha, sin testigo. En qué momento ella me convirtió en su amante. Cómo lo hizo. Me preguntan los amigos. Cómo lo hizo. Y nada puedo contestarle. Cómo lo hizo. Sin sospecha, sin testigo. En qué momento ella me convirtió en su amante. Y yo no sé. ¡A la gente del Valle del Cauca! ¡Talí! No sé. Cómo lo hizo. ¡A la gente del Valle del Cauca! ¡A la gente del Valle del Cauca! ¡A la gente del Valle del Cauca! ¡Gracias! ¡Gracias! Da igual que los acordeoneros Desde Soledad, Atlántico, Barranquilla ¡Gaby! ¡Gracias! Entonces... Debería estar preso Debería estar preso ¡Gracias! ¡Viene! ¿Cómo no hizo contigo?